Esta semana en Morelos Trabajando, conocen esta charla que sostenemos con Eric Maya, director del Registro Civil de Morelos, el proceso de modernización a la que se ha sometido esta dependencia con el propósito de elevar la eficacia y calidad en el servicio que ofrece a cientos de personas diariamente, así como las adecuaciones a los procesos ante nuevas figuras que otorga la ley como es el Registro de los Matrimonios Igualitarios. Morelos Trabajando. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Sábado, 15 horas. Canal 49, el canal de Morelos.